Amigos, feliz viernes por aquí. ¿Cómo están? Estoy con mis pequeñuelos. Ya peiné esta gordita, fue la primera que peiné. Liam todavía sigue en pijama. En lo que yo fui a lavarme mi cara. Hice esto para cubrirme un poquito este calvito que tengo ahí. Como es la línea de que siempre traigo cuando traigo el cabello... La línea que se me hace cuando traigo el cabello suelto, como que se me... Se me encalvó más, no sé cómo llamarle. Pero, pues sí, ni modo. Sí, para las que son mamás y han amamantado, ¿saben a qué me refiero? Esta pequeñuela ya está aquí almorzando. También está igual de calvita de los lados. Bueno, en ellos es normal porque como que a uno no les crece todo el cabellito que deberían tener. Poco a poquito, no se me preocupen si sus pequeñitas están niñas. Sus bebecitas están peluncitas. Hay bebés que nacen con mucho cabello, otros que nacen con poco. Si se quedan calvitos también es normal. Liam estuvo calvito. Se le cayó el cabello de una parte, del cabello con el que nació. Pero es normal. A ella no se le cayó. Les digo, cada bebé es diferente. Ella anda con su pañal ecológico. Pero se le ve una colita bien, bien ancha. Sergio dice que parece abejita. Y sí es cierto. También otra cosa, me están pidiendo mucho que les platique sobre mi experiencia con los pañales ecológicos. A mí sí me está gustando para estar aquí en la casa. Les digo, tiene sus pros y sus contras. Quiero tener una experiencia más concreta, diría yo. Para decirles lo que me gusta y lo que no me gusta. Quiero que sea una experiencia 100% sincera. Porque les podría contar maravillas ahorita o les podría hablar pestes de estos pañales. Pero no tengo todavía la experiencia suficiente. Pero bueno amigos, vamos a empezar este día. Espero que tengan un día súper lindo. Por aquí es viernes. Y pues vamos a ver qué hacemos en todo este día. He estado editando, por eso no les he grabado muchos vlogs. Y si les he grabado son como que cachitos. Pero me quiero poner al corriente. Es por eso que no les he grabado mucho. Y pues hemos estado aquí en casa. Así que los dejo por el momento. Ahí la dejo para que ir a la tele. Porque me da miedo que se rode de aquí. Pero miren, tan tranquilita que esta vez nada más la grabo y comienza. Pero sí, ahí la dejo para evitar que se vaya a caer. Cuando la tengo aquí sentada en el sillón es porque la estoy viendo. Y sé que cualquier cosa, llego yo y la agarro para que no se caiga. Pero ya cuando me voy a hacer otras cosas, la dejo ahí acostadita. Pero bueno amigos, los dejo porque tengo mucho que limpiar. Ay, qué bonito le da a su hermanita para que se entretenga. Amigos, acabo de cambiar a Katherine. Hoy ya es otro día. Y este es lo que los... Del último que les grabé. Miren, le puse este pañalito que es un pañal de tela para meterla al agua. Me gusta porque la otra vez se la puse así para estar aquí en la casa y sí la absorbió. No lo suficiente como los otros, pero sí. Miren, aquí adentro le puse de estas telitas. Estas telas pueden ir directo a la piel porque traen dos capas de tela de bambú. Entonces no les puede resecar tanto la piel como la microfibra. Y este... Me gusta porque no se ve tan ancho este. Miren, obviamente así se les ve su colita de abejita y todo eso. Pero siento que se ven mejor que los otros. Voy a hacer la prueba, la que nada más les estoy platicando. Si veo que me gustan a lo largo del tiempo y todo eso, puede que se los deje. Otra cosa también es que el otro le deja marcas en la piernita. Ese también y los pañales regulares también. Por lo mismo que están gorditos. A ver qué tal. Ahí les contaré. Después ya estoy a punto de bañar a esta gordita. Ayer ya no me dio tiempo bañarla, pero hoy sí. Está bien feliz viendo la tele. Miren, les voy a enseñar sus dientes. Ahí pueden ver. Estos dos ya les salieron. Tiene un poquito de leche por aquí. Los de este lado apenas le vienen. Y los de aquí abajito pues ya los tiene. Pero bueno, no se deja la mujer ahorita. Al menos ya vieron un poquito. Miren, ahí vean. Yo sigo sin bañar a Katherine. Ya le hice un chonguito porque su cabello es muy loquito. Veanlo. Les quería mostrar un tip. A lo mejor muchas ya la hacen. Muchas, ¿no? Para que les dé tiempo de arreglarse a ustedes. Por ejemplo, nosotros como en unas tres horas más o menos vamos a ir. Tal vez, aún no estoy muy segura. Vamos a ir a un restaurante a comer porque es compañero de nuestro amigo Ariel. Entonces ya tengo la ropa lista para Liam. La que le voy a poner. Aunque a veces a la mera ahora se los cambio. Una vez que se lo pongo y no me gusta cómo se ve o con los tenis que se los voy a poner o zapatos, se lo cambio. Pero mientras ya lo dejo aquí la ropa. La dejo aquí la ropa. A la pequeña le voy a poner este vestidito porque ya no tardan en dejarlo, amigos. Con su calzoncito. Y para salir se voy a estar utilizando pañal desechable. Así que bueno. Bueno. Ella hace un desastre ahí. Ahorita ya lo acomodo. Pero pues sí. Y ahorita que se termine de bañar Sergio. Los voy a bañar a los dos juntos. Y después de eso me voy a bañar yo. Así que ahí les grabaré el proceso. Pero sí. Siempre lo que hago primero es acomodar la ropa. Y los cambio y los peino primero. Pero les digo es súper fácil. A veces como que nada más ponerle la ropa a la pequeña. Lo más complicado de la pequeña sería peinarla. Pero ya voy agarrando práctica. Y ya se deja un poquito más ella. Liam pues nada más. Liam pues nada más es echarle gel a acomodar el cabello. Y prácticamente Liam ya se cambia solo. Lo mando a hacer pipí antes de que salgamos. Siempre le digo ve a hacer pipí. Y ya. Y así no tengo ningún problema de estarlo llevando al baño cuando salimos. Ahí espero que algún tip de estos les haya funcionado. Si ya se lo sabían. Pues pásenme ustedes a mí. Algunos otros. Liam me dijo que les grabara. Que está estrenando sus zapatitos. Que le compró papá. Ay qué guapo. Pues ya los grabé papi. Ay qué guapo. Ignoran el desastre. ¿Verdad? Qué penoso. Está nice ¿verdad? Y la pequeña ya la tengo aquí lista de este lado. Ya la peiné y toda la cosa. Está feliz de las colitas muy por acá. Y ahorita me falta ponerle a ver. ¿Ya vio mi reloj? Se me cae un poquito el pantalón. Este es mi outfit amigos. Estas sandalias me encantan. Son mis favoritas. Son muy bonitas la verdad. Ahora sí me peiné. Me quiero poner unos aletes pero no sé. Ahorita veo. Pero pues sí. Ya. Vamos. Ay en el suelo. Qué emo. ¿Cómo? Yo ahorita mi hambre tengo. Que digas tengo. No me haches tengo hambre. Yo sí ya tengo hambre. ¿Estás armando? Ahí van los próximos. Oye. ¿Estás hablando con Uriel? Sí. ¿Entonces? Pero. ¿Cómo se va Uriel? Ahí con ustedes. ¿O va con Conejo? ¿Estás hablando con Conejo? ¿Estás hablando con Conejo? Wow, te dieron crayones Colorea pues ¿Los abro? ¿Quieren abrirlos? ¿Te acuerdas de las chan? Ya llegó nuestra comida amigos, miren hace que rico ¿Los abro? ¿Los abro? ¿Los abro? ¿Los abro? Ya salimos de comer Vinimos aquí a ¿Qué es? Al boliche A ver qué tal Se ve que el cruz está vacío, baby El cruz está de seguridad ahí Ajá, pasarla ahí Un ratillo La pequeña ya se quedó dormida Como que no quiero bajarla, pero Tengo que bajarla, no puedo dejarla ahí Bueno, no quiero despertarla, más que nada ¡Guau! ¡Guau! Mira, pues Nice Como no tengo calcetines, amigos Tuve que comprarme unos en 6 dólares Solamente ese par tan simple Ya trajeron unos para el día A zapatártelos, como estos ¿Qué? ¿Tienes las zapatas? Siete, siete ¡Qué traje de marquete con ti! ¡Y también tienen como tú! ¡Nompa! ¡Mira! ¡Boludo, mira! ¡Mira la repetición! ¡Buen trabajo! ¡Zapatea, zapatea! ¡Vale! ¿Cómo se puede zapatir? ¡Papi, vete para acá! Y yo aquí con mis zapatos súper sexys ¿Quién va? ¿Para qué? ¿Para qué? Oh Oh, ya A ver si no me voy Oh, wow A ver si no me voy yo con todo y la pelota No me voy yo con todo Siempre chulito, nunca me hizo Flores Yo le iba a decir conejo No Ahí va, ahí va, ahí va ¡Vamos! ¡Nada! ¡Nada! ¡Oh! ¿Quién va? ¿Va, Flores? Vamos a ver, wey Ah, sí, no, sí va a ver, ¿no? Sí, espérate ¿Verdad que? Sí, wey Sí Ah, es el último yo ¿Para qué pesan bien, no, wey? Todos pesan igual, wey Dice que vemos, wey No, wey Esa pesa, apéndote Sí, se fue Sí, se fue ¿Estás tirando? Sí, ahí viene Ajá O esto también, porque aquí caben tus dedos ¿Eso? ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánto turno! Pensionados, que vive la intensidad del bo-bobiche-chang Yo cruzo el pie Yo también Yo también Es que cruzar el pie te ayuda a balancear pero encarrérate desde aquí y ya por eso la mía hace subir desde arriba y ahí va, la bajas anda ay más derechito si quieres mandamos a ponerlos por el lado, como quieres tirar con los por favor, ahorita me la pasan para allá y me cargas el quinceañero por favor pasa la pista por favor que esto va a empezar alguien que venga por la bendición ya están haciendo mucho ruido, dice ya váyanse quinceañero, tira, tira ya se puso interesante esto, muchachos ya se puso interesante esto, ya lo pasé mi hermano el avi ya vi que con esta es el patinacruz de la cobra vas a tirar en esa si ahorita, ok, cuando yo vaya, ok son bombas lo practicamos ¿qué más? ¿lo dejo, no? lo que pasó es que estuvieron practicando mi equipo no estuvo mi equipo nos apoyó pero no salió hay errores hay un equipo en contra hay un equipo en contra y se fue con toda la pesada El vecino de la bendición ¡No te voy con esa! ¿Te vas con todo de la pelota? Si quieres una verde, una de niños, la voy así chiquito, la pongo a ver, pero si lo quieres todo, la pongo a ver, ya lo sabemos, si la pongo a ver la pelota, si la pongo a ver el joven, 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 el joven Esto es trampa La pelota de la oreja por favor aquí Esto es trampa Tres pelotas ¡Nada! ¡Que se vaya! Esto es cierto señor Lo que pasa es que lo platicamos un codo ¡No voy ya verdad! ¡No voy ya! ¿Tú quieres? ¡No voy! Te damos la profeta de la bendición Una felicidad al DJ Chachachango La familia, la familia ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Mejor que yo! ¡Eso es todo ya! ¡Un trabajo bien hecho! ¡Ya! ¡Ehhh! 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 Me va a perviar de nuevo Se prepara ¡Háblale! 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 ¡Epa! ¡Endúlzale el oído! ¡Todas papachango! ¡Todas papachango! ¡Todas papachango! Y ahora estamos viendo a un tipo de especie Un tipo de especie Se suelta la greña ¡Ahhh! ¡Rinconcito papachango! ¡Es el tío de la bendición! ¡Oce de las arañas! Si es el tío Si es el tío Hay que ponerle la esta armando ¡Está armando la ansiada! ¡Está armando la ansiada! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Y eso que lo están tomando Jajajaja ¿Cómo se llama ese? ¡Una araña! Un baile de sol ¡Un rayo de sol! ¡Bailón! Ahí está, quedé en el último lugar y dice 76, pero bueno, creo que sí quedé en el último lugar, sí. Oh, no, yo y Uriel. Uriel y yo, perdón. Pero porque yo dejé también tirar a Llamar algunas veces. Vete. Ya vamos de regreso a la casa, amigos. Y eso es todo lo que hicimos hoy. Les compartí un poquito de lo que hicimos en Instagram, así que si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme porque los vlogs van súper atrasados, así más o menos se enteran de lo que andamos ahí haciendo. La pequeña va allá enfrente con su papi. Amigos, ya también puse un short que ni siquiera le va a andar aquí limpiando mientras ando cargando a esta pequeñuela que solamente quiere brazos. No, no, es cierto, estaba ahorita en la computadora y la dejé un ratito sentada y ya ahorita ya me levanté a cargarla y dije, para no, nada más andarla cargando así. Ahorita me voy a poner a lavar los trastes. Ahorita voy a ir a darle de comer pecho a la pequeña. Hace ratito le di fruta y comí un poquito. Una de ustedes me dio el tip. Mira, Liam, digo, Katherine parece coala, ¿sí o no? Con ese... Con las colitas así. ¿Qué pasó, muñequita? Ya está bien guiñuda tú. Ya está bien guiñuda la muñequita, igual que su mamá toda guiñuda ya. Ya llegué y le puse su pañal ecológico. Me han pedido mucho que les platique sobre mi experiencia con los pañales ecológicos, pero siento que aún no es la experiencia suficiente. Quiero hacerles un video hablándoles lo malo de ellos y lo bueno. Estoy como en un 75% me gustan, un 25% no. Para mi situación, ustedes saben, yo no tengo lavadora en casa, no tengo un tendedero. Ya después les platicaré todo eso en un video. Estoy en mi teléfono apuntando todo eso para que no se me pase y se los pueda platicar. Pero pues me siento, por una parte me siento aquí, haciéndoles un sneak peek, un adelanto de este video. Me siento súper bien porque no estoy contaminando. Porque no se crean, no lo hago tanto por ahorrar mi dinero, aunque sí, siento que a la larga te ahorra dinero. No lo hago por eso y tampoco es que diga yo, uy, me llueven los billetes del cielo. Pero no son muy caros los pañales. Entonces compro más o menos lo que es una caja por 30 dólares, lo que me costaron más o menos los 6 pañales con 12 insertos. Pero lo que no quería yo es estar contaminado porque sinceramente sí siento feo. O sea, como que siento remordimiento y digo yo, ya estamos como estamos y todavía chato un poquito más. También otra cosa sobre las bolsas de plástico. Espero mañana, tal vez mañana vamos a hacer un poco de compras y me las lleve al supermercado ese para regresar todas las que tengo. Porque va a haber algunas veces que se me olvide o que vaya a una tienda de ropa o a una tienda de zapatos y me den bolsa porque no llevo las otras o porque no los bajé. O por cualquier X razón, pues así me siento un poquito más tranquila de que sé que esas las puedo regresar y se pueden reutilizar. Ay, disculpen que ando bien greñuda, ustedes saben, estando aquí en la casa ya pierdo todo y me vuelvo Fiona. Ajá, pero sobre las bolsas de plástico, miren, aquí tengo una y no sé ni de qué es. Oh, de la comida que nos dieron porque no nos sacábamos la pasta hoy. Entonces nos dieron, pedimos la comida para allá porque está súper rica y no quería dejarla, desperdiciarla. Les invito a que alguna de ustedes busquen alguna tienda cercana. Me parece que aquí en Estados Unidos en las tiendas Target o Keymas, no recuerdo cuál de las dos, tiene esos contenedores. Así que investiguen y pues si no quieren comprarse bolsas reusables de plástico o de tela, pues junten todas y las lleven así cada cierto tiempo, cada mes o así. Porque les digo, a mí se me junta una bolsa llena de bolsas y no, no, no. O en cualquier otro país donde vivan o investiguen, simplemente vean en los supermercados, en sus países si es que hacen eso. Si no, de igual manera, guárdenlas, puede que en un tiempo, puede que muy pronto ya lo hagan o no sé, pero sentí que fue buena idea. Se los doy de opción, no tienen que hacer la fuerza nada más, se los digo aquí para echar el chisme y pues para platicarles algo y motivarlas más que nada. También sobre los pañales, me han preguntado mucho y me da gusto saber que muchas chicas me dicen, Mariana, yo compré los pañales porque tú nos contaste y la verdad que siento muy bueno tener esa pequeña influencia para bien. No, o sea, no para mal, sino para bien. Pero se queden a mi pañaluda, vean, sí se le ven muy gorditos, parece que tiene pompitas de abeja, pero para estar aquí en la casa no. Bueno, para estar afuera como que aún no, espero que sí, pero bueno, ya les digo, poco a poquitos los iré utilizando más, viendo qué tal, no tengo ni una semana de que los comencé a utilizar, entonces quiero tener más experiencia para contarles ya bien y hacerles una reseña honesta, no contarles mentiras, no decirles amigos, es lo mejor del mundo y todo eso. Contarles mi experiencia. O sea, otra cosa, no esperen a que otras personas, si tienen la posibilidad, obviamente, porque me parece que estos pañales en otros países sí son algo caros, entonces si tienen la posibilidad de comprarlos o al menos uno nada más para que tú veas cómo funcionan y todo eso, si te gustan quedártelos y no, pues ni modo, no se preocupen las que usan pañales desechables. Pero yo sé que en muchos países a veces es más caro, por ejemplo, una chica hace poco me mandó un mensaje que en Venezuela es súper caro el jabón biodegradable y como que no conviene. Yo entiendo que hay lugares, no todos los lugares son los mismos, no todos estamos en la misma situación, que es imposible tal vez usar estos pañales. O hay gente que usa otro tipo de pañales que no son estos, son de los de telas regulares. De hecho, yo utilicé esos pañales yo cuando era bebé, mi mami utilizó conmigo y con mis dos hermanos, con el más pequeñito ya no, pero pues qué bueno saber eso y yo digo, bueno, quiero poner un granito de arena y no se preocupen todas las que no tengan la posibilidad de utilizar este tipo de pañales porque entiendo que son un poquito caros en algunos lugares. Entonces, aquí estamos las demás poniendo nuestro granito de arena por ustedes. Así que no se me sientan mal, simplemente les digo esto para las que puedan, para las que quieran y tengan el tiempo porque también esto requiere un poco de tiempo. Si eres una mami que trabaja, puede que se te dificulte un poquito más porque yo entiendo que es súper cansado ser ama de casa, cuidar a los pequeñitos y todo eso, más trabajar. Yo respeto mucho a las chicas que trabajan, tienen mi admiración. Yo no sé cómo, yo no sé cómo el haría, pero bueno, es otro tema. Amigos, yo creo que por el momento ya los voy a dejar. Eso ha sido todo por este video. Casi no me despido en los videos, se han dado cuenta. Una chica, de hecho, me mandó un mensaje en Instagram diciéndole que no le gusta porque no me despide, sí tienen razón. Pero también a veces siento que el despedirme es un poco repetitivo y siempre decir lo mismo. Así que a veces, sinceramente, se me olvida un poco que ando grabando video. Simplemente dejo de grabar por los pequeños, más que nada. Que me consume mi tiempo en las noches, a la hora de bañarnos y todo eso. Y me olvido de despedirme. Pero en uno que otro video me voy a despedir para no aburrirlas y para que, para las que les gusta que me despidan, pues bueno. Ustedes saben que las quiero muchísimo y muchísimas gracias por el apoyo que me dan, por vernos, por ver a nuestra pequeñita familia. Gracias por estar conmigo, a las que están conmigo desde que estoy embarazada del día. Bendiciones y muchas gracias a las que comenzaron a verme en el embarazo de Catherine, a las que me conocieron por el video. Ese video es como que el más, que más vistas tiene en este canal. Que es donde abro mis regalos de mi baby shower. Pues muchas gracias por ver ese video y por tomar la decisión de quedarse en este canal. La verdad que muchísimas, muchísimas gracias a las personitas nuevas. Estoy muy agradecida con ustedes, la verdad, porque se toman su tiempo de verme. Me toman un momentito de su día para verme, pero bueno, aquí está pequeña, ya se está fastidiando. Voy a irme a acostar para darle de comer, porque luego ella como que quiere estar pegada a mí. No sé, no sé si les pasa a ustedes, pero ella de repente quiere estar pegada en mi pecho, acostada, nada más comiendo tranquilamente. No se queda dormida, pero nada más quiere estar conmigo. Y sí trato de tomarme ese tiempo con ella. De igual manera con Leanne para jugar, pero luego no se los puedo grabar a mí. Es muy rápido a veces mi día. Siempre digo que ya me voy a callar y nada más, no me callo. Muchísimas gracias por todo, de verdad, amigas. Espero que tengan un día súper bonito. Bendiciones y pues nada más. Bye.